A partir de ahora los funcionarios y empleados públicos trabajarán 22 horas y media más al año. Pasarán de trabajar 1.592 horas a 1.614 horas y media. Este aumento supone el fin de la jornada de 35 horas semanales acordada hace más de una década por gobierno y sindicatos. El portavoz del Ejecutivo insiste en el compromiso del gobierno de Urkullu con el mantenimiento del empleo público, pero reconoce que el decreto afectará las contrataciones en aquellos sectores de la administración que se trabaja a turnos. Esos efectos colaterales se pueden producir en algunos sectores concretos que operan, que trabajan a turnos, pero son efectos colaterales de la norma que para nada tienen correspondencia con la apuesta básica por el mantenimiento de las plantillas, porque las plantillas no se van a resentir, se mantienen íntegras. El decreto hoy aprobado incluye también recortes en los días de libre disposición que pasarán de 6 a 3 y se eliminan los días libres por antigüedad. Los sindicatos y la ILAP se han concentrado por separado ante el Endacaritza en protesta contra este decreto. Han anunciado que continuarán con las movilizaciones y no descartan una huelga general. No, la movilización va a continuar. Tenemos que ver a qué niveles de movilización somos capaces de llegar. Ni descartamos, ni ponemos encima de la mesa ni descartamos el hecho de que podamos hacer una huelga general. Los sindicatos denuncian que el aumento de la jornada laboral es un ataque directo al fomento del empleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.